¿Qué tal amigos de Playpro? Ya estamos listos para este juego de pretemporada. La Onemfa en su categoría juvenil. Pumasacatlán recibe a Gallos Lazalle. La visita de Cuernavaca inicia con la defensiva en esta práctica conjunta. Pumasacatlán va a correr en su primera oportunidad. Y tendremos una segunda oportunidad con ocho por avanzar. Segunda oportunidad y ocho por avanzar. Por el centro del campo. Otra carrera de yardas positivas para Catlán. Tercera oportunidad. Y en esta carrera vamos a ver si llegó al primer diez. Se juega primera oportunidad. Diez por avanzar para Catlán. Dándole por el centro la carrera. Otra vez son tres yardas de ganancia. Segunda oportunidad. Catlán no deja el ataque terrestre. Y en esta ocasión frenan al corredor de Pumas. Van por el primer diez a la jugada aérea. El pase es incompleto para Catlán. Cuarta oportunidad y se la va a jugar a Catlán. Faltan siete yardas para primero y diez. Busca ahí al escape al lado izquierdo completo. Va a buscar el primero y diez. Baja la defensiva. Linebacker en la persecución detiene al corredor. Bueno, le toca la ofensiva a Gallos Lasalle. Primero y diez. En primera oportunidad van por carrera. Lado izquierdo, por fuera de los tacles. Ganando un par de yardas. No. Se queda en la línea de golpeo el corredor. Segunda oportunidad. Ocho por avanzar. Hombre de movimiento se coloca como tercer receptor. Centro muy alto. El corredor tiene que resolver la jugada. Tomó el balón. Y en esta jugada que parecía perdida. El corredor alcanza a ganar un par de yardas. Tercera oportunidad. Hombre en movimiento. Se coloca ahora en los trips por el lado izquierdo. Coreback busca al externo. Que se metió rápido adentro. Pero queda incompleto el pase. Tercera oportunidad. Y Gallos va por seis yardas para primer y diez. Hombre en movimiento. Ahora mandan a los trips. Por el lado derecho. Otra vez el centro alto. En esta ocasión sí controla el coreback. Escape con el corredor. Pero el corredor es capturado. Y tendremos cuarta oportunidad para Gallos. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Acatlán con la bola. Van por tierra. Y en esta ocasión van para atrás. Entró la defensiva de Gallos a frenar al corredor. Segunda oportunidad. Once por avanzar. Once por avanzar. Coreback de mano. Va para atrás con el corredor. Dejó el espacio por la derecha. La línea ofensiva. Aprovechó el corredor para atacar. Y gana cuatro yardas. Tercera oportunidad. El kick pitch para el corredor. Y es frenado. Gallos detiene el corredor. Y es cuarta oportunidad para Acatlán. Cuarta oportunidad. Y Acatlán se juega el último tan para conseguir primero y diez. Van por tierra. Pero Gallos vuelve a frenar la ofensiva catleca. Y tendremos primero y diez para Gallos. Primera oportunidad. Diez por avanzar. La carrera le está dando el resultado a Gallos. Y es un avance de aproximadamente cinco yardas para la Salle. Segunda oportunidad. Van por cuatro yardas los Gallos. Al aire. El pase es incompleto. El receptor se quedó parado. No terminó la trayectoria. Tercera oportunidad. Y Gallos buscando esas cuatro, cinco yardas para mantener la ofensiva. Allá van los trips del lado derecho. Escopeta el coreback. El corredor es el que sale a la optativa. La bola queda libre. Y vamos a ver quién se queda con el aboide. Cuarta oportunidad. Y se la juega Gallos la Salle. Escopeta el coreback. Esperando el engaño con el corredor. Va a ir al aire. El pase al centro del campo. Y nuevamente el receptor. Se le olvida terminar la trayectoria. Primera oportunidad. Diez por avanzar para... Para Acatlán. La carrera por el centro. Sigue moviendo los pies. Baja linebacker. Y frena. Termina... Complementando el tacleo defensivo. Segunda oportunidad. Coreback suelta el pitch al lado derecho. Pero lo agarra atrás la defensiva. Y hay pérdida de yardas para Acatlán. Tercer oportunidad. Nueve yardas por avanzar. Van a correr. Van a correr. El coreback es capturado. Y pierde yardas a Acatlán en esta jugada. Cuarta oportunidad. Y coreback con el engaño del corredor. Sale rodado del lado derecho. Va a atacar al primero y diez. Pero la defensiva atenta para frenar al coreback. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Hombre en movimiento. Coreback espera que se coloque como receptor. ¿No? Sacó la jugada con el movimiento. El engaño con el corredor. Se está escapando el coreback. Y vamos a tener primero y diez para Gallos Lasalle. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Gallos ya en terreno que defiende Acatlán. Por aire en esta ocasión. Y es incompleto el pase. Segunda oportunidad. Pase. El pitch. Lado izquierdo. La carrera está funcionando. No tiene nadie enfrente. Y se va a escapar al touchdown. Gallos sorprende con esta optativa. Lado izquierdo. Se va a cuarenta yardas hasta la notación. Van por el punto extra. Listo. El pateador. Y es bueno el extra. Así que ya son siete puntos para Gallos Lasalle. Cero para Acatlán. Primera oportunidad para Acatlán. Intenta correr el coreback. Por. Para el obstáculo. Se cortó al centro. Y en ese corte es cuando encuentra el hueco. Con una ganancia de. Ocho. Siete yardas. Segunda oportunidad. El pase. Tiene al hombre. Es completo. Y es. Primero y diez para Acatlán. Acatlán en primera oportunidad. Diez por avanzar. Balón en las dieciséis. Coreback es presionado. Sale de la bolsa de protección. Ataca al centro del campo. Y. Ya lo frenaron. Pero. El daño está hecho. Acarreo de. Cuatro yardas para. Acatlán. Segunda oportunidad. Seis por avanzar. Coreback aguanta. Aguanta. Espera. Espera. Es paciente. No suelta. Lo voy. Y va por el primer gol. Lado derecho. Acatlán. Tiene cuatro oportunidades más. Acatlán a punto de anotar. Primero y gol. La yerda nueve. Por el centro del campo. Ataca al Coreback. A las diagonales. Busca. Y. Se metió. Touchdown de Acatlán. Y estamos a un punto de empatar el encuentro. Coreback buscando receptor. No encuentra. No encuentra. Va por dos puntos. Y. El balón sigue vivo. Y otra vez va para abajo el Coreback. Siete a seis. El marcador. Entre Gallos. Y Acatlán. Arriba. Los de la Salle. Primera oportunidad. Y los gallos arriba por un punto. Van a correr en una jugada. De trampa al lado izquierdo. Consiguen. Consiguen. Cuatro yardas. Segunda oportunidad. Seis yardas por avanzar. Coreback baja el balón al corredor. Este busca por fuera el obstáculo izquierdo. y se queda a unas 3 yardas de 1 y 10 tercera oportunidad 3 yardas por avanzar pase es completo sigue ganando yardas el receptor y es 1 y 10 para Gallos Losallel primera oportunidad 10 yardas por avanzar coreback de escopeta y mantiene a 3 receptores abiertos a la derecha va el engaño con el corredor busca el receptor en solitario al lado izquierdo y es pase incompleto segunda por primero y 10 para Gallos coreback es otra vez a correr por el centro del campo encuentro el camino y tenemos segunda oportunidad y 9 por avanzar tiempo fuera tercera oportunidad rojo línea se queda rojo y a correr por el centro abre al lado izquierdo busca el bloqueo y se escapó hasta las diagonales le llego el corredor de Gallos Lasalle ahí va la patada y es mala son 13 puntos ahora para Gallos 6 para Catlán primera oportunidad 10 por avanzar a Catlán a correr por el lado derecho sigue los bloqueos y tenemos primero y 10 para Catlán Primera oportunidad correback para atrás deja el corredor y por el centro se está escapando abre hacia la izquierda busca las diagonales y va a ser primero y gol correback van por dos puntos el pase es completo y es buena la conversión así que ahora la ventaja es para Catlán 14 a 13 en este encuentro ahí va correback para atrás no espera 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 suelta el envío el pase al centro incompleto se tropezó el receptor y no pudo mantener la recepción segunda oportunidad 10 por avanzar 3 lado izquierdo va a buscar receptor no encuentra el correback lo alcanzó la defensiva cuarta oportunidad y Gallo se la va a jugar va por 17 yardas en esta cuarta oportunidad busca receptor pase incompleto primera oportunidad para Gallos es incompleto el pase segunda oportunidad segunda oportunidad segunda oportunidad tercera oportunidad se la va a push y la va a jugar y la va a jugar cuando la va a jugar cuando la va a jugar Primera oportunidad 10 por avanzar para Acatlán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué buena policía! ¡Qué buena policía! ¡Qué buena policía! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Atrás! ¡¿Viva! ¡Corredor Canga! ¡Venga, Polite! ¡Venga, Polite! ¡Ale, Poli! ¡Ale Vayo Another! ¡Molriz, oh만! ¡Fuego! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!